Siempre me traiciona la razón Siempre me voy a enamorar Hay quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es por irme a amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me la colía Vivir así es por irme a amor Soy mendigo de su beso Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y a mí me llena de amargura Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su beso Soy tu amigo Soy tu amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía